Hola Sagitario, hoy es sábado 13 de abril de 2019 y estás entrando en una etapa muy sensual dentro de tu vida amorosa, pues ahora la situación de los astros es muy conferente hacia ti y eso hace que se potencien muchísimo los sentimientos a flor de piel. Vas a descubrir intereses ocultos detrás de los aparentes comentarios inocentes de quienes se te acercan y luego sabrás qué hacer. Pero ojo, no te adelantes a los acontecimientos si te lanzas a hablar sin pensar el alcance que puedan tener tus palabras y sin querer podrías estar complicando tu realidad sentimental. Hablando de ello, vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si padeces de trastornos asociados con la digestión, es hora de revisar la forma en la que te estás alimentando, ya que lo más probable es que la clave esté en lo que comas, la cantidad y la calidad de los alimentos y tu régimen dietético. En cuanto al trabajo, los recursos de tu signo son muchos en este ciclo, sobre todo si estás buscando empleo, ya que cuando lleguen las próximas etapas también marcarán el desempeño de una actividad que será de tu total agrado. A nivel económico hay dinero y fortuna en un negocio que estás a punto de realizar y que cuando lo hagas traerá hacia ti la prosperidad a la cual eres merecedor o merecedora y durante este fin de semana, bajo la acción de la luna en la posición en la que estará, tendrás sueños que si los atiendes te conducirán al lugar donde te espera la abundancia. En unas horas la luna pasará a estar en el signo de Leo y el domingo también estará en el signo de Leo. Por lo tanto, como es de fuego, el mismo elemento que tú, aunque tú seas agitario, también te influye de una forma indirecta. En cuanto al amor, tómalo todo según se vaya desarrollando en los acontecimientos. Si fuerzas situaciones y tratas de retener a tu lado a quien ya desea irse, entonces tal vez tendrás su cuerpo pero no su corazón y a eso no es a lo que aspiras en el plano emocional y sentimental. El amor cobra ahora un giro diferente, intenso y apasionante. Si estás soltero o soltera, a medida que se vaya acercando las próximas etapas, tu signo estará en un franco camino de descubrir sentimientos amorosos en la persona que te encanta. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, no tendrás ningún sobresalto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una chispa interior que pone ese sabor que estaba faltando en tu relación. En negativo, cuidado con dejarte influir por comentarios de personas pusilánimes o negativas y cuidado con las explosiones de carácter. Molestarte cuando alguien te lleve la contraria. Déjale en su propia libertad. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día bastante estable, sin ningún tipo de problema, ningún tipo de conflicto y eso te va a permitir concentrarte al máximo. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día muy especial, intenso y feliz, sin ningún tipo de problema y sobre todo las conversaciones se potencian al máximo con este signo. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día de muchas realizaciones y sobre todo de confidencias de última hora. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, que es de tu mismo elemento de fuego, hoy tienes una conexión mental fabulosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Sagitario. ¡Hasta mañana!